Vamos al supermercado Cañaveral, aquí en la ciudad de Buga. Dura aproximadamente 6 minutos, donde utilizamos elementos permitidos en Colombia para la pirotecnia, que son tortas, carcasas, candelas romanas. Y pues los invito a que disfruten el video. Si están interesados, pues pueden contactarme al 314-830-1863. Mi nombre es Enrique y pues lo disfruten. ¡Tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!